Somos favoritos hoy, se puede decir, claro, lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero nosotros estamos focalizados en los próximos partidos, porque una baja mental puede costarte en este carro, entonces yo creo que lo estamos haciendo bien, tenemos que seguir, porque esta es la única manera para acercarse lo más pronto a ganar, tengo de verdad, tengo un equipo que me deja tranquilo, porque sé lo que hacen en el campo, manejan muy bien el juego, tienen compromiso defensivo, es un equipo, sí, es un equipo, no son solo jugadores con gran calidad, yo creo que la diferencia que hemos hecho en esta primera parte es esto, que un equipo que tiene tanta calidad individual, es capaz de ponerlo juntos y de tener el único objetivo, es que en Real Madrid ganan los partidos.